Y ya está en comunicación, él es Claudio Morresi, legislador porteño por el Frente de Todos. Claudio, ¿cómo está? ¿Nos escucha? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, Claudio. Un placer poder conectarnos con vos y para hablar de lo que es el distrito porteño, lo que es la ciudad. Hoy comentábamos con Leonor, con los integrantes del equipo, las desigualdades que se atraviesan esta ciudad, particularmente en la temática de educación y de salud, con condiciones de recorte, de ajuste, que no se corresponden con una ciudad tan rica, con una ciudad que tiene este enorme presupuesto. Pero además, donde se están viendo situaciones de violencia y el bloque que vos integras del Frente de Todos estuvieron haciéndose eco de un repudio. Sí. A ver, producto del corte de luz que hubo en la zona sur de la ciudad, varias familias, varios vecinos que venían sufriendo esto desde hace un par de días, tomaron la decisión de hacer visible la situación y, bueno, cortar una avenida. Y esto hizo que el gobierno de la ciudad, a través de su policía, con un ministro al cual está de licencia, que terminó licenciándose y Loridés Larreta aceptando esa licencia que se tomó a partir de una causa donde se está tramitando, donde claramente se demuestra que es partícipe de un hecho de coimas y de daivas producidas en el lago escondido, en un lugar del sur de nuestro país, donde a través de unos chats que se hicieron públicos se puede mostrar esto. Pero volviendo a ese tema, esta policía reprime en una forma muy violenta y ahí está verdaderamente lo que es la ideología del gobierno de Campiemos. Porque yo recuerdo, porque me tocó trabajar junto a Alicia Kirchner en lo que fue el gobierno de Néstor y después el gobierno de Cristina, y ante situaciones que sucedían en la sociedad, como inundaciones, como cortes de luz, como diferentes hechos, había equipos de asistencia crítica, de abordaje territorial, de diferentes equipos que existían en el Ministerio de Desarrollo que se acercaban al lugar a tratar de dar una respuesta a la gente, a tratar de acompañar a la gente ante las necesidades que tenía. Y en esta ciudad tan rica, donde yo todavía hacía memoria, y en su momento en la zona norte se hacían y se colocaban en algunas plazas cabinas antiestrés, donde lo vi en la ciudad con unas cabinas donde la gente ingresaba, había música de fondo y tal vez algún animalito para que uno se desestresara de esa manera. En eso invertían, en eso utilizaban parte de los recursos, y en algo tan importante como que la gente pueda tener luz o que la gente pueda tener agua, o tratar de solucionarle cualquier hecho que esté a la mano, el gobierno de Rodríguez Larreta lo único que hace es mandar a reprimir. Y eso claramente se demuestra en que son un gobierno que es sumamente incapaz para dar respuesta. Claudio, sí, esa incapacidad que se observa en las temáticas estas de proveer a la seguridad a los ciudadanos y a ciudadanas que vivimos en esta capital federal. Pero Graciela Susano, del equipo de El Amor es Más Fuerte, quiero hacerte una pregunta. ¿Gracias? ¿Sí o no? ¿Graciel? No sé si estás escuchando. Buenas tardes. No, no. ¿Qué tal? Hola. Sí, buenas tardes. Ahora sí. Hola. Hola, buenas tardes, Claudio. Respecto de todo esto que estamos conversando, las autoridades policiales arremeten contra ciudadanos de la CABA. Además del recurrio, desde la legislatura o desde algún otro organismo, desconozco, por eso te estoy preguntando, a ver si existe alguna posibilidad de que los ciudadanos puedan ser de alguna forma defendidos contra esta aplastante manera de reprimir que tienen del gobierno de la ciudad. Porque en cierta forma el hecho de que ganen las elecciones les da el pase libre para hacer cualquier cosa, eso es lo que mayormente estamos sintiendo muchos habitantes de la CABA. No, lo que uno ha hecho durante muchos hechos similares y donde hay mucha gente que lo intenta y lo hace, es por supuesto ante estos hechos hacer las denuncias correspondientes ante las áreas judiciales. Lo increíble de todo esto, y para la desgracia de todos nosotros, es que esas áreas judiciales están confabuladas completamente con el gobierno de la ciudad. Porque en esto donde el ministro de Seguridad se lo detecta en este lugar del sur del país, que se llama Lago Escondido, viajó con varios jueces de diferentes juzgados y con Maí, que tiene un cargo judicial sumamente importante en la ciudad de Buenos Aires, y estaban veraneando, llamémosle, juntos, y aceptando, como dijimos antes, dadidas y haciendo hechos de corrupción, entonces tenemos una justicia que desgraciadamente poco podemos confiar en ella, ¿no? Sí, lo que vos señalabas, Claudio, claramente tiene que ver además con poner en claro la importancia, la incidencia que tiene la justicia en lo que hace a la vida cotidiana de las personas, ¿no? No es algo que suceda en la lejanía o en las alturas del poder y que afecta solamente a un grupo de privilegiados, sino que directamente esta falta de justicia que nos impide, a ver, poner un poco de orden en lo que es la ciudad, que vos señalaste la incapacidad de la reta se expresa en esta incapacidad de brindar servicios elementales de seguridad, de salud, de educación, y eso nos desordena la vida. Ahora, pasando a un plano, al plano nacional, bueno, quería consultarte acerca de estas movilizaciones precisamente para pedir la democratización de la justicia para que termine la proscripción contra Cristina y la proscripción en democracia. ¿Qué nos podés comentar? Sí, hay muchos sectores de la sociedad, diferentes agrupaciones políticas, mucha gente del común que entiende que, por ejemplo, en la Argentina no puede haber una proscripción, ¿no? No puede ser que la líder política de un partido político histórico en nuestro país que ya fue proscripto en su momento por un golpe militar y, bueno, hoy también está sucediendo esto cuando este tipo de justicia que hablábamos antes que está involucrada con los poderes fácticos con sectores mediáticos sumamente poderosos terminen proscribiendo a Cristina Fernández de Kirchner y eso hace que, bueno, diferentes sectores estén, por ejemplo, poniendo carteles en diferentes lugares del país, haciendo entrega de volantes a quienes caminan cerca de tribunales, es decir, hay varias acciones que se empiezan a hacer porque no se acepta que esto esté sucediendo, ¿no? Y, bueno, esperamos y estamos esperanzados que eso se pueda revertir, que la justicia no termine castigando a esta líder popular como es Cristina Kirchner impidiéndole que se presente a elecciones y, por lo menos, muchos de nosotros queremos que ella pueda presentarse en una lista para, bueno, que después el pueblo decida si nos acompaña en un gobierno donde tendrá el sesgo y los ideales que tuvieron los últimos dos gobiernos de Cristina Kirchner que hizo que nuestro pueblo tuviera los sueldos más altos de América Latina, que las jubilaciones fueran las más altas de América Latina, que estuvimos en un país endeudado con ciencia, con educación, con tecnología, con salud.